Estos son los jugadores convocados por el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Ronald Matarrita, Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Joustin Salas, Roan Wilson, Gerson Torres, Douglas López, Jevison Bennett, Álvaro Zamora, Anthony Hernández, Brandon Aguilera, Brian Ruiz, Joel Campbell, Anthony Contreras, Johan Venegas. Esto lo ganamos juntos. Nos vemos en Qatar. Gracias. 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 Gracias.